arriba del asiento, perfecto. Nada, siempre se pedalea con resistencia, recuerden eso, todo hacia la izquierda y agregan una o dos vueltas, pedaleen y cuando sienten la rueda, la dejan allí, eso es. Ante cualquier eventualidad, si algún pie se sale del pedal, la perilla roja la presionamos con fuerza hacia el piso e inmediatamente alejamos el pie del pedal, bien, para evitar cualquier lesión. Siempre buscamos llevar la música, el bajo de la canción con la pierna derecha, bien, es lo más importante en las clases de powerbite, mantener esa cadencia al ritmo de la música. Ok, nos vamos, resistencia suave, por favor me dan música y comenzamos, vamos con todo. Eso es. Ok, mi belleza. Rondo, mirando atrás, bien, y yo el nombre, se manda en el frente, bien, eso. Quiero que inales profundo, exhalo, una vez más, profundo, arriba, inhalo, exhalo, bien, abriendo tu pecho, cierra, bien, cae dentro, vamos. Nosotros vamos aquí en el interior, hombros abajo, vamos atrás. Perfecto, dentro de un lado, eso es. Del otro lado. Ok, pendiente, llevamos la posición baja. Necesito suave mi perilla. ¿Estamos listos? Cuatro, tres, dos, ¿Estamos listos? Cuatro, tres, dos, tres, dos, tres, tres, dos. Tejo cuando espacuas. Verificando mucha posura, ¿ok? Vamos a poner una correnta. Puebla, alineando el frente, ¿bien? Alineando con tu cadena, caído de maquillón. Codos, alineando el flexión. Cuellos, alineados con tu posición, ¿bien? Y los hombros se mantienen lejos de las ovejas. Eso es. Y mantengo este beat con la pierna derecha. Vamos. La carga en tu pecho, al centro de los pegados. El mismo peso en el lado y lado. Ponte tu piedad ya. Eso es. Ponte conmigo arriba. Posición alta. Vamos, un momentito. Arrancando con yo. Vamos. ¿Te quiero? Ok, venía. Ya. Vamos. Eso es. Vamos. 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 Cuatro. Tres. Dos. Tres. Dos. Uno. Tres. Sigue, sigue. Sigue, está. Arriba. Lo que pica. Puedo abajo. Gire. Este. Sigue, lo sigue. ¡Aquí! Ok, si te vas, que te vaya bien. ¡Ale, rostro! ¡Una, el rostro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Centro! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡El postre! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Tiro ojo! Posición baja. ¡Lado, lado! ¡Vámonos! ¡Tais un saco! ¡Ocho más! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Siguiero ver esto! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ripa! ¡Si te vas, que te vaya bien! ¡Bien, bien! ¡Yo no te quiero ver más, más, más! ¡Yo no te quiero ver más, más! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te gusta! ¿Cómo lo bailas tú? ¿Cómo lo bailas tú? ¿Cómo lo mueves tú? ¿Cómo lo mueves tú? ¿Cómo lo bailas tú? Porque tú tienes esa cara bonita Que lo que he sido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me he perdido tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero ver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas caras de besarte bonita Mira ¿Qué tal No? Si No Un poquito más. Cinco. Sigue, sigue. Va suave. Revisa tu postura. Listo yo. Dos allá y dos adelante. ¿Qué es conmigo? Ahora, vamos. Adiós. Bien, un poco más. Listo. Siento. Bien. Un poquito más. Un poquito más. Siente la marcha, mantén la cabeza. 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 Respira. No importa. Es que no pide la costilla. ¡Ah! Voy por el puertito. ¡Pendiente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 21 22 22 22 23 24 25 25 Eso. ¡Sup! ¡Vamos! Cuando termines el slide, vamos por más. Pento arriba. Bien. Contro, brazo arriba. Quítale un toque. Eso es. Abajo. Bien. Suave. Suave. Medio tiempo. Bien hecho. Abandonalo. Arriba. Ajá. Bien. Momento de hidratar. Continúa moviéndote. Eso es. Bien. Resistencia suave. Cero. Y un par de vueltas. Esto es. Vamos. Muy bueno. Bien. Esto es. Un rato. Dele a este video. Dele a este video. ¡Para! ¡Viene! ¡Esta! ¡Ah! ¡Viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Vamos! Posición para relajar y recuperar ¡Un poco más! ¡Suscríbete! 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 ¡Uaborar! ¡Uaborar! ¡Nos va bajo el tiempo! ¡Cuatro! ¡Lo doy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uaborar! Extensión o se le pausa. ¡Bien! ¡Anda, se le va! ¡Bien! Extiende tus brazos. ¡Está bien durito atrás! ¡Ajá! ¡Se le va! ¡Ajá! ¡Nadie me lo pierde! ¡Nadie me lo pierde! Lo tienes. Lo sé. Posición alta. I want you. Ok. Pon con los costales del lado izquierdo. Vamos. Siguiente. Eso. Ready? Y siendo con tu panza. Pado. Siguiente. el cuerpo se mueve la espalda lineal ajá bien y ahora si doy la espalda hacia el frente y ahora se mueve la espalda lineal cuatro cinco cinco seis 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 díe seis 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 ¡Papá! ¡Bien! ¡Apuntar! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Una! ¡Cero! ¡Ana! ¡Ana! ¡Papá! 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 ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡BOMBAA! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Esta porra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Dentro! ¡Último toque! ¡Seguza! ¡Vamos! 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 ¡Dentro! ¡Viva! ¡Uno con panza, abdominal! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Uno! ¡Viva! ¡Cuatro! Tres, dos, abajo. Resistencia suave. Airemista. Aventa menos. Eso es. Centro. Resistencia suave. Aventa menos. Aventa menos. Aventa menos. Resistencia suave. Aventa menos. Bambino. Berecito. Última. Resistencia. Eso es. Tres, dos. Tres, bambino. 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 y, 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 abajo, mantente aquí, suave, quédate conmigo, suave, respira, abajo, abajo, eso es, suave, va, Arriba, atentos, vamos a detener los pedales para comenzar el estrés, ¿no qué? Bien hecho. Cuatro, tres, dos, déjalo. Ok, quiero que te quedes al frente y ves el cuerpo hacia adelante. Y le ves tu mirada. Respira. Vente. Llevo el cuerpo atrás. Cambio. Punta a serpillo. Llevo la mirada. Cadera atrás. Arriba. Posición alta. Baja los talones. Bien. Recuerda que esta fase es importante, ¿ok? Hidrata si lo necesitas. Solo. Espera. Tómate del volante, ¿ok? Dale movimientos de rotación hacia afuera. Cuatro giros y hacia adentro. Bien. Quiero que tomes tu piel. Lleves el talón hacia el glúteo y saques el pecho. Ok, mantén tu pierna arriba. Vente al frente. Saca el pecho. Si te es cómodo. Si te es cómodo, lleva el pie sobre el volante, ¿ok? La mano opuesta, lo extiendo arriba. Te llevo hacia mi pierna opuesta. Si alcanzas tu piel, lo traes muy suave. Con una presión muy leve hacia tu cuerpo para extender. Víceps femoral. Temelos. Bien. Cambio. Perfecto. Clipsas de nuevo. Sacas el pie del otro lado. Cuatro giros hacia afuera. Y cambio el sentido. Hacia adentro. Ok, talón a glúteo. Lo tomo con mi mano. Tengo un buen agarre del volante. Arriba. Ahora sí. Lleva tus hombros abajo. Si te es cómodo, arriba el pie sobre el volante. Mano opuesta, a pie opuesto. Y una vez más. Si es fácil llegar al pie, lo traes hacia el cuerpo. Si no, no pasa nada. Bien, mis bellezas. Vamos a bajar de la bicicleta con mucho cuidado. Toma el volante de nuevo. Te puedes apoyar en el pedestal. Dame un paso hacia adelante. Bueno, a mano puesta, giro. Envio. Mano a mano puesta, giro. Ok, centro. Mente conmigo, bajas. Voy con mi espalda. Bien, espalda baja. Antebrazos a cuáles. Brazos a espalda baja. Hacia el techo. Tus hombros se mantienen abajo. Lleva tus manos hacia tus pies. La rodilla cerrada, ok. Ligeramente cerrada. Subes lento. Rol. Cambio. Grande. Quiero que abras tu pecho. Tiendas acá. Arriba. Tríceps. Cambio. Tríceps. Manos al frente. Eso es. Inhalo profundo. Y exhalan. Suelto y boto todo el aire. Ok, chicos. Gracias por haber estado acá. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haberme acompañado.